XHBT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan Son las 7 en punto de la mañana y esto es de reportaje edición 20.309 Un doctor de gas explotó ayer por la tarde en Huimanguillo dejando un cráter de 30 metros de diámetro reportó el ex regidor Hugo Cuba, según él la instalación tenía 30 años sin recibir mantenimiento A través de un comunicado Pemex minimizó la explosión, solo anunció que investigará La PGJ cateó una casa en Tabasco 2000 de un familiar de Luis Felipe Grahan ante la presunción de que el ex secretario de salud se encontraba en el lugar Tras dos horas de diligencias, personal de la PGJ nada pudo encontrar retirándose del lugar La Secretaría de la Función Pública ayer remitió a la Contraloría Estatal a denuncia por tráfico de influencias en el DIF Tabasco sin embargo hasta el momento no ha sido notificado sobre ello, acusó el abogado Mario Yergo A los vínculos familiares y de afecto entre el yerno del gobernador y todos los involucrados en el caso de corrupción en el DIF Tabasco se debe que el gobierno no haya prestado atención a su demanda, reveló además el PRIista Sin embargo en próximos días la Auditoría Superior de la Federación investigará todo el fondo de los recursos federales del ramo 33, advirtió el abogado La fracción del PRI exigió al gobierno del estado que explique qué es lo que está pasando en el DIF ante las denuncias hechas por Mario Yergo De paso Maite Dagduc descartó que la esposa del gobernador Marta Lilia López no sepa de lo que ocurre en el DIF pues sostuvo que es la mujer más informada de Tabasco Suspendido por un mes sin goce de sueldo fue el director jurídico del DIF Sergio Pulido tras la revisión que realizó la Contraloría sobre la compra de despensas del programa Desayunos Escolares Sin abundar en la irregularidad a través de un comunicado se informó que en la compra hubo una responsabilidad administrativa atribuible al funcionario que cabe recordar fue señalado por el abogado Mario Yergo Sin contrato del gobierno del estado se encuentran empresas de seguridad privada tabasqueñas El trabajo se lo han dado a una compañía de Chiapas se quejó el Consejo Estatal de Empresas del Sector Los empresarios señalaron que el contrato fue una asignación directa y aunque han tratado de dialogar con el secretario de administración Amet Ramos no los ha recibido Deudas por parte del gobierno del estado se quejó además el Consejo Estatal de Empresas de Seguridad Privada Por bloquearse estaría el puente La Pigua en sus dos carriles por pobladores de la colonia Pino Suárez quienes exigen la renovación de la red de drenaje y pavimentación de calles así como el pago de daños causados por las lluvias el año pasado Inconformes porque la construcción del centro de salud regional prometida para la Villa Tamulte en las Sabanas puede edificarse en otra zona se dijeron habitantes advirtieron que defenderán la promesa de que la obra se ejecute en la villa Obras de beneficio social realizará Pemex en Nacajuca y Jalpa sin embargo los proyectos iniciarán hasta que existan condiciones para que la paraestatal pueda acceder a esos lugares advirtió la CERNAPAM Acuerdos llegó ayer el ayuntamiento de Teapalo y los agremiados del SEMET tras el zafarrancho ocurrido el pasado lunes informó la alcaldesa Elda Yergo Avances en la solicitud a la federación para que Tabasco recupere parte de los ingresos petroleros que le corresponden por la vía fiscal reportó el gobernador Núñez luego de dialogar con el secretario de Hacienda Luis Videgaray La diputada federal Lely Vargas defendió la propuesta que hiciera hace algunos días y apuntó que existen las condiciones jurídicas para crear un impuesto para las empresas extranjeras que lleguen al estado atraídos por la explotación petrolera Abandono a la sesión protagonizaron la fracción del PRI la diputada Rosalinda López inconformes por el trámite que se le dio a la iniciativa para crear la ley de asociaciones público-privadas que envió el Ejecutivo La iniciativa es delicada y algunos diputados empezando por la mesa directiva se pusieron nerviosos y se saltaron el procedimiento legislativo dijo Rosalinda López quien lamentó de nuevo la actitud de sus compañeros de bancada A capricho actúa la diputada Neida García pues ayer retiró del orden del día de la sesión ordinaria el dictamen por el que se le nombra a Ciudad Abíate Colutilla acusó la diputada Maite Dacdú Con el voto de calidad del presidente tres de los seis consejeros del IEPC aprobaron utilizar recursos del patrimonio para complementar el gasto operativo del Instituto de Mayo a Agosto de este año La Junta Ejecutiva del IEPC dispondrá de más de 3.400.000 pesos de los 4.294.000 que hay en la cuenta por lo que solo quedarán alrededor de 827.000 pesos como patrimonio Una amonestación pública impuso el IEPC al PAN, PT y Partido Verde por incumplir con las obligaciones en materia de transparencia al omitir poner a disposición de los ciudadanos información mínima de oficio Grupos del PRI del PRD con propósitos políticos porque tienen aspiraciones para el 2015 buscan desestabilizar al gobierno estatal encabezando protestas denunció el PT Listo para asumir la CNOP se declaró el candidato único José Dolores Espinosa llamó a Humberto Villegas a aceptar la decisión de la Comisión de Procesos Internos Ernesto Cordero y Gustavo Madero cruzaron acusaciones por la cercanía con el presidente Peña Nieto durante el único debate que tendrán ambos aspirantes a la presidencia del PAN Los Deportes Real Madrid goleó 4 por 0 al Bayern en el global 5 por 0 y avanzó la final de la Champions Hoy el Chelsea y el Atlético de Madrid para el rival en la gran final de los merengues en la liguilla del fútbol mexicano Cruz Azul León y América Santos Hoy arranca la final de ascenso Entre Teco recibe al Correcaminos Dragones de Tabasco recibe hoy a la Universidad Autónoma del Estado de México a las cuentas laterales en el Estadio Olímpico en el juego de ida de los dieciséis avos de final de la liguilla de tercera división ayer en el béisbol de Grandes Ligas Seattle derrotó a los Yankees 6 a 3 Boston 7 a 4 a Tampa los reales de Kansas City 10 a 7 a Toronto Milwaukee derrotó a 5 a 4 a San Luis y San Francisco blanquea a San Diego 6 carreras por 0 el cubano Don Elinares fue incluido en el rostro de los Olmecas previo al primer juego de la serie de Tabasco-Monterrey por cierto ayer los Olmecas ganaron 5 carreras a 2 a los Sultanes en Monclova 9 a 3 a Puebla Campeche 13 a 5 a Los Diablos Laguna 5 a 2 a Oaxaca Reynoso 9 a 8 a Veracruz Saltillo 7 a 4 a Yucatán Aguascalientes fue apaleado por los Tigres 15 a 8 y Tijuana cayó ante Ciudad del Carmen 5 Carreras a 4 Luis Rivera ganó medalla de oro en salto de longitud de la Universidad Nacional con marca de 7 metros 81 centímetros Donald Sterling que había expulsado a la NBA de por vida por comentarios racistas y ayer en una total desorganización fue abanderada la representación de Tabasco a la Olimpiada Nacional este fin de semana en Tenosique iniciará el Campeonato Mundial de Motonáutica Telerreportaje El periódico del aire El primero con las últimas noticias Buenos días Villahermosa Buenos días Tabasco Buenos días Chiapas Buenos días Veracruz Buenos días Campeche Buenos días Yucatán Buenos días México Buenos días Buenos días